Nicolás y Carlos, o sea, tenemos a cuatro, o sea, que lo han tenido que hacer perfecto. O sea, que os van a dar por todos lados. Lo esperábamos, ¿eh? Por supuesto. Lo han tenido que hacer ahí. Eh, son dos, ¿no? Sí. Son dos. Son dos, sí. Pero lo han tenido que hacer ahí. Sí, pero lo han tenido que hacer ahí. ¿Quién es la orilla de la otra? Muy bien, gente, muy bien. Te va a venir a la orilla. Único. ¿Eh? No, yo. ¿Qué dices, María? No, no, dilo, dilo, dilo. Pero yo ya se va a venir a ir a ir. Muy bien, ahí estamos. Si yo tan contento de que tú estés... O sea, si eso es lo bueno, que os sentáis integrantes ahí de ese equipo que ha hecho este pedazo de juego, ¿no? Bien, vamos a ver. Parece que aquí hay diferentes fases. Y tenemos objetivos motores generales para todo, ¿no? El resumen del Monopoly este. Los objetivos motores de... Que son mejorar la resistencia cardiorrespiratoria, Trabajar en condición física, tal, potenciar... Potenciar la comunicación con el equipo. Eso como objetivo motor es increíble. Es aceptable. Porque no sabemos qué tendrán que hacer en la comunicación con el equipo, cómo se mejora la forma física. A lo mejor la lengua a gran velocidad... Es un músculo que no sabemos la velocidad. No sabemos. Pero bueno. Previene disco. Mejorar las habilidades motrices básicas, tal, perfeccionar distintos modos de lanzamiento, ¿vale? Ese sobra lo de potencia en la comunicación. Fase 1. Ruedabola. Realizar todos los pases con las 5 pelotas. Petanca humana. Lanzar... Lanzar al compañero tumbado en la... Lo más cerca de la pica. Lanzar al compañero. Vale, no es que cuando suena lo de lanzar, compañero... No, está bien, está bien. Tirar la cuerda, tal. Vaya, parece conseguir el pañuelo más veces, transportar un globo. Sí. Fase de consecución, la 2. Conseguir las 4 firmas que aportarán hasta el tal. Comprar balones. Comprar balones con el dinero. Que he visto que el dinero está muy conseguido, ¿eh? Y el meta, acumular el máximo dinero posible entre los distintos minijuegos de la fase 1. Evitar que los equipos roben el máximo dinero, tal. La fase 2. Y ser el equipo que en el juego de la fase 3 tenga más dinero para comprar y obtener más bonos, ¿eh? Al ganar. Perfecto, pues está bien. Pues aquí tenemos la descripción de todos estos minijuegos. Con los diferentes grafiquitos que parece que están bien. Pasa a ver. Y aquí tenemos los precios del dinero, ¿eh? Atentos. Niños, quedanos con los precios. Atentos al cambio. El monopolio, ¿eh? Atentos al cambio. Que ahora con la inflación no sabemos cómo afectará. Pero aquí pone el dinero para todas las cosas. Pone unas cuantas calificaciones y clasificaciones. El tiempo parece que está bien. Incluso pone que esto debe ser para mayores de 12 años. Ya que requiere cierta demanda física y táctica. Que se adquiere a los 12 años, ¿no? Eso es lo que debe ser, ¿no? Me parece bien. Con un C ya... ¡Uf! Con justicia. Ya. Pues bueno, parece que está bien. Pues venga. ¡Vamos! Bueno, chavales. Vamos a empezar con nuestro juego. Se llama Monopoly Toño Santo. Y consiste en tres fases. La primera fase, el objetivo es conseguir la máxima cantidad de dinero posible por grupo. A través de varios minijuagos que ahora te fijamos cuáles son. La segunda fase es intentar que los equipos rivales no te roben el dinero que has conseguido en la primera fase. Y el objetivo de la fase 3 es llegar a esa fase con el máximo número de... La máxima cantidad de dinero posible para poder comprar balones para el juego final. ¿Vale? Vamos a empezar con la fase del minijuego 1. Nos dividimos por colores, como estamos. El grupo rojo al primer circuito, el verde al segundo, el amarillo al tercero y el que queda al cuarto. ¿Vale? ¡Venga! 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 ¿Estás jodida todavía, Alex, no? ¿Y tú? ¿Qué te pasa? Yo en lumbar ayer me hice pedazos. ¿Haciendo qué? Eh... por prensa, creo que pues. ¿Prensa? Sí. Pero yo hago cosas funcionales. Yo me reviento faltando alcajones, alcajones, alcajones... Se me ha subido ya en dos de las caderas. Te he visto antes ahí. Estoy aquí, que no engrasa esto. Yo en lumbar tengo historial, ya. Bueno, a eso que ahí te puedes quedar para tu vida. Pero no en la prensa, si no. Ya, ya. Tu ves, el problema fue el 4 y pasado con Yudo y con la esposa que pasa con Artista. Y ese va a lo humano, ¿cómo va? Ahí estamos, vestidos. No sé yo si tan lejos. Andrés, estoy por darle luz allí porque está muy en sombra. Sí, sí, vos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, también! No lo he enseñado, no lo he enseñado. Un peto más grande. 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 Un peto más grande.